Buenos días a todos, me ha tocado iniciar el día de hoy esta pequeña reunión que hemos hecho los del Servicio de Oncología de acá del Hospital Cayetano para darle un poquito más de empuje a la lucha que queremos contra esta enfermedad que es el cáncer, veo bastantes caras amigas, pacientes y bueno espero que esta pequeña charla que más que todo son algunas fotografías de unos casos que se han visto acá en el sur y en Lima puedan ser de su agrado. Bueno para empezar hablemos un poco sobre cáncer, según datos de la Organización Mundial de Salud del Cáncer es la primera y la segunda mayor causa de muerte en 91 países de 172 países estudiados según el Globo Can. Uno de cada cinco hombres y una de cada seis mujeres desarrollarán cáncer antes de los 75 años y uno de cada ocho hombres y una de cada diez mujeres fallecerán por cáncer. Esas son las estadísticas que tenemos en un Globo Can 2018. Bueno ya todos sabemos que los principales cánceres que tenemos en hombres es el de próstata y en mujeres el cáncer de mama. Pero en esto siempre descartando aquellos que son los cánceres de piel. ¿Por qué? Porque como sabemos la piel es el órgano más extenso del cuerpo. Entonces es por eso que también el cáncer más común en el mundo es el cáncer de piel. Por eso su importancia. Datos oncológicos. Bueno según la American Cancer Society de 2019 uno de cada cinco americanos desarrollará cáncer de piel alrededor de los 70 años. Y para hablar un poco más el número de casos a nivel mundial va en aumento. Más pronunciado el cáncer de melanoma. ¿Por qué? Quizás por el aumento de la exposición que ya se está dando. Sin embargo la mortalidad aún se mantiene sin variación. Dentro de los cánceres de la piel tenemos tres tipos más comunes. El carcinoma vasocelular, el carcinoma escamoso y el melanoma. El carcinoma vasocelular se podría decir que es el menos agresivo. El segundo más agresivo vendría a ser el carcinoma escamoso. Y aquel que un poquito nos saca de nuestras casillas es el melanoma. El carcinoma vasocelular es un cáncer de células basales. El 80% se va a producir en cabeza y cuello. Las lesiones son lesiones populares perladas que pueden ulcerarse e invadir otros tejidos. Pero también se puede presentar como lesiones pigmentadas. Usualmente los cánceres vasocelulares no van a dar metástasis a comparación del epidermoide o el melanoma. Pero cuando dan en un 0,01% de casos tenemos que pensar de que el pronóstico va a ser mal. La sobrevida va a ser menor del 10% a los cinco años. Sobre los tipos histológicos que tenemos de cáncer vasocelular tenemos el superficial, el nodular, el infiltrativo, el morferiforme y el vaso escamoso. Si tomamos en cuenta la clasificación histológica. Los dividen como de bajo y alto riesgo. Y cuando hablamos de que es de alto más área, que vendría a ser esta de acá, alrededor de los ojos, alrededor de la nariz, alrededor de la boca, alrededor de los oídos, mandíbula, región temporal. Cuando sus bordes son poco definidos, aquellos cánceres de piel pequeños, pero que no logramos ver bien sus límites, esos son de mal pronóstico. Cuando son recurrentes, operas uno, luego vuelve a aparecer y no terminas con la enfermedad. Cuando el subtipo histológico es agresivo, cuando el paciente presenta inmunosupresión o cuando el paciente ha tenido una radiación previa sobre esa lesión. Entonces hablamos de que son de alto riesgo. Bueno, entonces, como habíamos hablado, se trata de una lesión de bordes irregulares. Tiene un aspecto perlado. Esta de acá es un vaso celular de tipo nobular. El de acá es otro vaso celular. También bordes irregulares, perlado. Y este tiene un centro ulcerado, sangre, que es otra peculiaridad de los cánceres de piel. Otro paciente que el día de hoy ingresa a sala de operaciones. Es un paciente con una lesión de cinco años de evolución. Bordes irregulares, ulcerada, sangrante. Si ven, este ya está justo cerca al globo ocular, lo que hace de que tengamos que operar cuanto antes. Otra lesión más pequeña, pero sin embargo muy cerca al globo ocular, lo que hace de que también sea de necesidad su extirpación. Este ya de forma, otro cáncer vaso celular de forma pigmentada, con ulceración central, bordes irregulares. Otro cáncer de tipo nodular, vaso celular. También sangrante, bordes irregulares, pigmentado. El de aquí también, ya este es un vaso celular de tipo infiltrativo. Menos tiempo de evolución. Y como les había dicho, ¿cuándo pensamos de que ese cáncer vaso celular ya no es como los otros? Es un cáncer vaso celular que va a ir mal. Bueno, esta es una paciente también de acá de Cayetano Heredia, que ya fue operada. Había sido operada ya en tres oportunidades en otra institución. El carcinoma de su celular ya estaba, había ingresado al conducto auditivo y no se podía ver hasta dónde era su extensión. La tomografía no evidenciaba extensión hacia el hueso, pero tampoco nos dejaba bien en claro hasta dónde iba a ir la lesión con respecto al conducto auditivo. Tres veces operada, nos tuvo que llevar hacia una cirugía más radical. Este es un paciente ya del sur, del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas. También una lesión ulcerada que ya había destruido parte del hueso maxilar. Se había introducido a la fosa nasal. Bordes irregulares. Siete años de volumen. Cuando se hizo el estudio histopatológico, era de tipo neular infiltrativo. Bueno, es claro de que a veces nosotros descuidamos a nuestros abuelitos. Pensamos de que tienen una herida y simplemente es una herida que no se cura, pero nadie le presta atención. Otro paciente del sur del Perú, cuatro años de evolución con esa lesión que ha ido aumentando poco a poco. Y bueno, hasta que a algún familiar se le ocurrió mejor llevarlo al médico y ahí se descubrió que era un carcinoma vasocelular y también recibió su tratamiento. Este es otro paciente ya de PUNO, de la revolución de lesión. Él estuvo con múltiples visitas a médicos. Se le trataba con antibióticos. Se le trató también como si fuera una leishmaniasis. Y al final llegó al consultorio y se le indicó que se trataba de un carcinoma vasocelular que se hizo con una muestra. Es importante que cuando nosotros hacemos la biopsia de una lesión, tenemos que tomar la biopsia entre la lesión ulcerada y un poco de piel sana para tener una buena muestra. Esta paciente ya de acá, de Cayetano Heredia, también pasó por varios hospitales. A ella sí se le indicó un tratamiento quirúrgico, sí se le hizo un diagnóstico de carcinoma vasocelular. Sin embargo, la paciente cuando tenía una lesión de 1.5 centímetros, no quiso realizarse la cirugía. Posteriormente, ella ya regresa después de cuatro años con esta lesión. Aún no desea la cirugía, por lo que hemos pasado a un segundo tipo de tratamiento que es la radioterapia. Bueno, y para hablar un poco de carcinoma escamoso. El carcinoma de células escamosas son lesiones eritematosas. Son tumores altamente agresivos e infiltrativos. El 70% está en las regiones de cabeza y cuello. Las áreas expuestas a la luz solar, a las orejas y a la parte alta de la cara son donde prefieren su localización. Una proporción pequeña crece en lesiones queratósicas actínicas preexistentes. Sin embargo, también tenemos que hacer tratamiento de estas lesiones actínicas, para que no, estas queratosis, para que no correr el riesgo de un carcinoma epidermoide. Otras causas son la exposición a la radiación ionizante, heridas crónicas que no curan y el BPH. ¿Y cuándo hablamos de que esta lesión puede ser de buen o bueno, de más o menos o mal pronóstico? Cuando hablamos de una lesión con el diagnóstico de carcinoma epidermoide, que mide menos de 2 centímetros. Pero sin embargo, esta lesión menor de 2 centímetros ya hizo metástasis a los ganglios, que pueden ser ganglios parotidios o ganglios del cuello. Nosotros tenemos que prestar atención a esa lesión, porque no está siguiendo el patrón regular. Entonces, esa es una lesión de mal pronóstico. Y cuando es una lesión mayor de 2 centímetros, previamente tratada, o en un paciente inmunosuprimido, o tiene una invasión subcutánea mayor de 6 milímetros, o una pobre diferenciación o invasión perineural, esos, bueno, ya sabemos que son de mal pronóstico. Entonces, vamos con algunos casos. Este es un paciente con, también se descuidó, dos años de evolución con la lesión, una lesión ya exofítica, irregular, ulcerada en la región central. Otra paciente con una lesión, esta ya de un año de evolución, también exofítica, de forma irregular, sangrante, que sí es un carcinoma epidermoide. Esta paciente, invasión perineural, hablábamos que era de mal pronóstico, y acá, bueno, he decidido no tapar el ojo, por obvias razones, para que puedan ver la diferencia. Este es un carcinoma epidermoide, que no solo está en la región de la piel, sino que ya ha llegado a infiltrar planos profundos, como son la musculatura, y ha llegado al nervio facial, y es por eso que la paciente tiene parálisis facial del lado izquierdo, a comparación del lado derecho. Esta paciente, además, tiene otros pequeños cánceres vasocelulares a nivel nasal. Cuando tenemos un paciente así, hay que hacer bien el estudio con imágenes tomográficas, para ver si es que aún se puede operar o pasamos a un segundo tipo de tratamiento. Lamentablemente, en esta paciente ya también invadía el espacio masticatorio, y la paciente no era buena candidata para cirugía. Este paciente, ya de la región del sur del Perú, de Puno, este descuidado hace seis años, tenía ya un carcinoma epidermoide bastante avanzado, había destruido por dentro el hueso frontal y ya había ingresado al encéfalo, al cerebro. Entonces, él también tuvimos que optar por un segundo tipo de tratamiento, que era la radioterapia. La realidad peruana es de que este paciente de Puno no quiere viajar a ciudades como Arequipa o Lima u otras ciudades para hacerse el tratamiento y simplemente decidió continuar con su enfermedad. Esta paciente, también descuidada seis años, un carcinoma epidermoide, que ingresaba ya a la cavidad oral, mucosa, descuido también de los familiares, descuido de la paciente, creían también que era un problema infeccioso, dejó que avance. En realidad estaba bien avanzado, si se dan cuenta, acá tiene metástasis ganglionar cervical, tenía metástasis barótida, extensión a la mucosa oral, extensión a los huesos faciales. La paciente ya no era candidata para cirugía. Esa paciente ni siquiera llegó a radioterapia, falleció. Pero siempre podemos hacer algo. Con la paciente sufría mucho de dolor, se le inició tratamiento analgésico, se le ayudó para la alimentación con una sonda de alimentación y sobre todo se le acompañó para que no pase sus últimos días sola. El tipo más agresivo de cáncer es de piel, el melanoma. Su origen en melanocitos funcionales o dermales que envuelven la piel de la cabeza y cuello. El tipo de piel, según el melanoma, puede ser sobre un nebo displásico. En pacientes que tienen una historia familiar, en pacientes con una disfunción inmune aumentada, son de alto riesgo para el melanoma. Casi la mitad de los melanomas se originan de novo, es decir, se originan en una piel normal. Pero la otra mitad aparecen en lunares preexistentes que cambian. ¿Y cómo cambian? Son aquellos lunares que comienzan a tener una picazón que no tenían, comienzan a tener una apariencia abigarrada, comienzan a ulcerarse o comienzan a sangrar. Es decir, esos lunares que de repente comienzan a ponerse simplemente con la palabra feos, son aquellos de que ya son buenos candidatos para un melanoma. Típicamente se presentan como una lesión pigmentada irregular, con apariencia macular o papular. Pero también existen aquellos melanomas que son amelanocíticos o desmoplásicos, es decir, que no son pigmentados. A ellos, con ayuda de la inmunohistoquímica, se logra diferenciar. Tipos de melanoma, bueno, tenemos el melanoma de extensión superficial, que prácticamente son el 70% de los melanomas, y tienen un crecimiento horizontal. El melanoma léntigo maligno, que está en regiones expuestas al sol, y también tiene un crecimiento horizontal. El melanoma acral antiginoso, que se encuentra en las uñas, palmas, plantas de los pies, afroamericanos y asiáticos son los pacientes más... Ya tiene un crecimiento que puede ser horizontal y vertical. Y el melanoma nodular, que es aquel que es más invasivo y se encuentra más en las extremidades tronco, pero también en el cuero cabelludo. Entonces, un paciente que ha llegado a la consulta hace poco, con un melanoma léntigo maligno, que también ya está en programación para su extirpación quirúrgica, que tiene que ser con más de 0,5 centímetros de distancia de la lesión, para poder hacer una buena extirpación, y luego va a necesitar de una reconstrucción. Este es un paciente del sur del Perú, que también tenía un léntigo maligno que se vio bajo biopsia. Y el melanoma a veces puede tener lesiones satélites alrededor de la lesión, pequeñas melanomas que están alrededor de la lesión y también son parte de la enfermedad, y esos también tienen que ser extirpados. Les hablé del nodular, que le gusta mucho el cuero cabelludo. Bueno, este es también otro paciente que tiene un melanoma nodular. Pero, ¿qué tratamiento podemos dar a todos estos cánceres de piel? Tenemos tratamiento tópico, el tratamiento con radioterapia, el tratamiento quirúrgico, y siempre pensar en un tratamiento multidisciplinario. El tratamiento tópico, tenemos quimioterápicos, como el 5-fluororacilo. Tenemos inmunoterapicos como el imiquimot, que son cremas que van a ayudar, pero para lesiones superficiales o keratosis actínicas, que pueden convertirse en un carcinoma vasocelular. El tratamiento radioterapico, particularmente se utiliza en carcinoma de células escamosas superficiales o carcinoma vasocelular. Y el de elección siempre es el tratamiento quirúrgico, que puede ser eficaz y suficiente como único tratamiento en cánceres de piel. Y es por eso que es la base del tratamiento. Muchas veces, cuando el cáncer de piel es muy inusual, como aquel carcinoma de piromoide menor de 2 centímetros, pero que ya está dando metástasis ganglionar, o la lesión es muy compleja, optamos por un tratamiento multidisciplinario, que vendría a ser cirugía, radioterapia y quizás hasta quimioterapia. Pero, ¿qué es lo que usualmente tenemos? Bueno, normalmente tenemos una lesión que no excede los 0,5 milímetros, le damos un 0,5 más hacia afuera de la lesión, y luego lo extirpamos, y acá podemos hacer un cierre en prima, o podemos hacer un pequeño colgajo. Pero cuando ya estamos tratando una lesión de mayor extensión, nos vemos forzados a hacer también estudios tomográficos, a ver si el hueso no está tomado, y tenemos que extender nuestra cirugía, ya no solo a la piel, sino a otras regiones como músculo, tejido celular subcutáneo, y en este caso llegar hasta el hueso maxilar, que también ha tenido que en parte ser extirpado, y eso nos lleva a reconstrucciones que son un poco a menos agrado de la paciente, como este colgajo nasogeniano, perdón, indiano, perdón, que se tuvo que hacer, un colgajo frontal, hemos sacado la piel de la frente, y lo hemos colocado para tratar de darle una forma a la nariz. Este es otro paciente, en la cual tenía un carcinoma vasocelular en punta nasal, se le hace la extirpación completa, y después se tiene que hacer una reconstrucción con otro colgajo indiano, sacando piel de la frente, y formándole una nueva piel de la nariz. El caso que vimos al comienzo, tres veces operada, extensión hacia el conducto auditivo, cuando hicimos la extirpación, no se extendía a hueso, pero sí ocupaba todo el conducto auditivo, ya tenía varias áreas de cicatrices anteriores, en la zona del pabellón auricular, lo que nos dejaba duda, y tuvimos que hacer una resección más extensa, y después, bueno, acá como les dije, el tratamiento es multidisciplinario, y contamos con excelentes profesionales también de cirugía plástica, que nos logran hacer la reconstrucción, y esta es una reconstrucción con un colgajo supraclavicular, que logra cubrir perfectamente la lesión de la piel. Y a veces otros pequeños colgajos, como este colgajo nasogeniano, también realizado a cargo del Departamento de Cirugía Plástica, para poder estirpación del vasocelular. Otro carcinoma epidermoide, que también vimos al comienzo, que se hace un colgajo con ayuda de la piel de la región cervical, bueno, normalmente se deja un pequeño dren para que no haya un acúmulo de sangre. Hay que ver también cuál es el mejor tratamiento para cada paciente, si sabemos que es un paciente que puede aguantar bastante el tiempo quirúrgico o no, si no optamos por métodos más sencillos, como es este que simplemente se sacó la piel, el tejido solar subcutáneo, y el área muscular no estaba tomada, lo que nos ayudó para poderle dejar un injerto. El paciente con el melanoma, que también hay ciertos colgajos en cuero cabelludo, que nos pueden ayudar a nosotros para poder cubrir los defectos. Pacientes, este es un colgajo mustardé, bueno, se retiró la lesión casi a un centímetro del melanoma, quedó un gran defecto, por lo cual se tuvo que hacer un colgajo mustardé para reemplazar. Y lo que buscamos siempre es tratar de que el paciente tenga la mejor estética posible, pero siempre nosotros lo que buscamos es primero curar la enfermedad. Sin embargo, hay veces en los cuales nosotros nos vemos forzados a realizar algo más. Esta es una paciente con aquel tipo de carcinoma epidermoide que no sigue las reglas. Más o menos esta lesión le creció en dos meses. Si ven, acá ya se veía también que la lesión se extendía hacia la región infraauricular. Entonces, nosotros decidimos hacerle una tomografía. Y en la tomografía se ve como había una extensión hacia la parótida profunda y superficial. Entonces, ya no solo se trataba de una paciente en la cual nosotros tengamos que hacer una extirpación de la piel, sino que tenemos que hacer también una extirpación de la glándula parótida, una extirpación de los ganglios del cuello. Y es lo que se hizo con esta paciente en la cual se tuvo que hacer una cirugía bastante radical, una amputación del pabellón auricular con parotidectomía superficial y profunda, extensión hacia ganglios cervicales donde tenía en el grupo dos ganglios de hasta dos, tres centímetros. Lo único que se pudo preservar del nervio facial fueron las ramas superiores y, bueno, dejando grandes defectos. Y esto es a lo que no queremos llegar y por eso el motivo de esta charla. O sea, los carcinomas de piel se pueden tratar muy bien en sus primeros estadios. Quizás ni siquiera va a quedar una marca que sea de mayor importancia. Pero cuando nosotros dejamos de que la enfermedad siga toda su historia natural, vamos a terminar en este tipo de tratamientos que al final no van a ser de gusto ni del cirujano ni del paciente. Bueno, al final a ella se le tuvo que hacer un colgajo de pectoral para poder rellenar la lesión. Contamos ya con instituciones como el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, donde ya se puede hacer colgajos microquirúrgicos sacando piel de otras zonas del cuerpo, como puede ser recto anterior, muslo, peroné cuando hay extensión hacia los huesos de la mandíbula. Bueno, de todas formas, depende del lugar donde estemos trabajando para poderle dar el mejor tratamiento que podamos a nuestros pacientes. Por suerte, ella ha ido bastante bien. Me llamó hace una semana que ella recibió su tratamiento con radioterapia y ha terminado ya su tratamiento y no tiene signos de enfermedad al momento. No sé si correrá el videíto, pero si no, creo que con eso ya es todo. Espero que nos concienticemos un poco y cuando veamos ese pequeño lunar que le apareció a uno de nuestros familiares, acudamos al centro de salud, hospital, instituto más cercano para que podamos tratar a nuestro paciente. Gracias. ¿Podemos hacer algunas preguntas, por favor? Tenemos unos tres minutos para preguntas del público. Gracias. Tenemos unos tres minutos para apologise. Gracias por ver el video. Un especialista para poder definir si podría ser una lesión maligna, ¿no? Sobre todo siempre prestar atención a aquellas lesiones que pican, esas lesiones de que no nos hacían, no nos daban mayor importancia, pero empezaron a picar, empezaron a sangrar, empezaron a crecer en dos meses, en un año y hasta el doble de su tamaño. Entonces esas son las lesiones que nosotros tenemos que hacer ver con el médico, ¿no? Justamente mi hijo, mi hermano, tiene un lunar, ¿qué es el informe? Y lo veo que se está rascando, se acorre a la sangre, y yo le digo, ¿qué es lo que me pica? Y encima de ti, el informe ha crecido. Bueno, nosotros cuando trabajamos con lunares, cuando vemos que hay una vellosidad encima de ese lunar, nos alegramos un poco porque es bien raro de que haya vellosidad encima de un carcinoma. Sin embargo, como ya dije, si usted está hablando de una lesión que su hijo recién le aparece, que no tenía antes, que le está molestando, que pica, sí tenemos que tomar o prestar atención. Sin embargo, me había olvidado de hablar un poco. Hay que tener más énfasis en aquellos pacientes que ya están por encima de los 50 años, que es donde se presenta más este tipo de carcinomas. Bueno, la queratosis es una lesión parecida a estos vasocelulares. Es una lesión que pica, que también está con cierto crecimiento, que también tiene un área rugosa. Sin embargo, no sangra o sangra muy poco y su crecimiento es bastante lento. Al final hay veces en las cuales no podemos diferenciar una de la otra y terminamos haciéndole una pequeña biopsia central para poder definir si es un cáncer. Pero normalmente estas queratosis no están creciendo y ya las tiene bastante tiempo el paciente porque ¿a qué se convertiría esta queratosis actínica? Se convertiría más en un carcinoma epidermoide, ¿no? Entonces, el carcinoma epidermoide inmediatamente que es un carcinoma epidermoide ya está doblando su tamaño, ya está ulcerándose o está haciendo una lesión exofítica. Entonces, ahí es cuando nosotros prestamos más atención. Hay muchos pacientes que tienen estas lesiones queratósicas y justo como algunas bibliografías manifiestan, sería bueno tratarlas con lesiones. Brasil o el imiquimot, que pueden ayudar bastante para reducir estas lesiones. También otros tratamientos dermatológicos que sería bueno que acudan a un dermatólogo y no esperara que alguna se transforme. Que no van a ser muchas de ellas. La menor parte de estas lesiones queratósicas se transforman, pero que sí, 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 sí se van a presentar. Sí, el dermatólogo es una buena opción para poder hacer el descarte de carcinoma de piel. Me había olvidado hablar de los dermatólogos acá en nuestra institución. Ellos trabajan muy bien las biopsias de piel, hacen una excelente biopsia en la región central y después están pasándonos al paciente para poder completar el tratamiento. Si es que ellos han visto de que la lesión es un poco más grande como para poderle hacer algún tratamiento tópico o una cirugía de MOS que también se ha estado haciendo acá en nuestra institución. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú.